Estamos muy contentos de estar acá en Salto, en la planta de la Anónima, porque venimos a traerles la buena noticia que ganaron el premio a la trazabilidad de alimentos argentinos, el sello alimentos argentinos. Es una distinción que se logra a partir de tener los procesos perfectamente trazados, de tener todos los estándares de inocuidad necesarios, no solamente para lo que es el consumo interno, sin ninguna duda, sino también para exportación. Así que otorgar el sello alimentos argentinos significa, aparte del honor de recibirlo, porque no son muchas las empresas que lo reciben, también una retribución económica que significa una suba del reintegro a las exportaciones del 0,5%. Así que de esta manera la Anónima ingresa al grupo de empresas alimenticias que han sido objeto de esta distinción y por otro lado continúa en el camino de seguir invirtiendo, generando empleo y como nos propone el presidente Macri desde que asumió en el año 2015, trabajar para convertirnos en supermercado del mundo. Ejemplos como este, como esta empresa, hacen que no solamente se genere empleo, sino que algo mucho más importante es que haya raigo. O sea que la gente de Salto pueda seguir trabajando en el lugar donde están sus seres queridos, sus afectos, y no se tengan que ir a vivir a otro pueblo o a otra provincia para conseguir trabajo. Bueno, como decía el secretario, la verdad que para nosotros es una muy linda distinción, no solo por la plata, mucho más por el que de alguna manera simboliza lo que hemos hecho en muchos años acá en Salto y también en La Pampa, donde tenemos otro frigorífico, porque es fruto de un esfuerzo, de una meta que tenemos en la Anónima. Nuestra misión es calidad, surtido y servicio al mejor precio posible. El tema de la calidad está instalado en toda nuestra gente. Y entonces poder ser el primero que en el sector carne reciba este premio es realmente una enorme satisfacción y es un aliciente a seguir en ese camino para ser cada vez mejor, más importante, exportar más, y que todos nuestros supermercados cuenten con esa calidad de la cual nos llena de orgullo. Bueno, el sector, por suerte, yo creo que es un ejemplo de cómo esto se gestó hace unos cuantos años como la mesa de las carnes, en donde nos pudimos poner de acuerdo todos los eslabones de la cadena, lo que se llama un clúster. Y esto ha permitido que la Argentina en estos últimos años creciera en sus exportaciones y que lograra cosas que parecían imposibles hace solo cuatro años. Y creemos que esta es la mejor manera con la integración público-privada y además con la presencia de todos los actores. Están los trabajadores, están los frigoríficos, salvo las curtiembres, están todos los otros sectores. Ese realmente yo creo que es un muy buen ejemplo para lo que hay que hacer en este país.